Música Muy buenas, vamos a empezar a trabajar con el programa de edición de vídeo OpenShop. Vamos a crear un vídeo a partir de 5 fotografías del realejo de Granada y también vamos a utilizar una canción obtenida en la biblioteca de YouTube para que así nuestro archivo de audio no tenga copyright. Lo primero que he hecho ha sido crear una carpeta. En la carpeta de documentos voy a ir a ella. Pincho aquí en el acceso directo que tengo a documentos, doble clic y en la carpeta que tenemos todos creada a principio de curso con nuestro nombre y el curso 19-20 pincho en ella. Luego he creado una carpeta de OpenShop junto con las otras carpetas que teníamos anteriormente y dentro de la carpeta OpenShop he creado una carpeta del realejo 01 por si hago más vídeos sobre el realejo. Por eso le he puesto el número 01. Y en ella he puesto las 5 fotografías y el archivo de audio. Le voy a cambiar la vista. Aquí tenemos las 5 fotografías y el archivo de audio, que es el Danubio Azul. Si os dais cuenta, de las 5 fotografías, 4 son horizontales. ¿Por qué? Porque son las que mejor se adaptan a un vídeo que generalmente se va a ver en el ordenador o en la televisión o incluso en el móvil, pero de forma horizontal. Por tanto, por eso he cogido 4 de forma horizontal y una de vertical para que veáis el problema que surge con estas fotos. Una vez que hayáis creado la carpeta y os hayáis descargado las fotos, os las voy a mandar por correo electrónico y también las voy a poner en el blog del Aula Santa Amelia junto a este tutorial. Pues bueno, cuando ya hayáis descargado las fotos, en la carpeta adecuada, tenéis que entrar en OpenShop. ¿Cómo se hace? Voy a cerrar esta ventana y aquí en el escritorio nos aparece el acceso directo a OpenShop. Pinso en él, con doble clic, tarda un tiempo en abrirse. No os preocupéis si tarda mucho tiempo en abrirse. Al final ya tenemos aquí nuestro OpenShop. Lo primero que voy a hacer es explicar las tres partes más características de OpenShop. Aquí tenemos lo que se llama el panel de control, donde vamos a tener los archivos que yo voy a utilizar para crear mi vídeo. Previamente los tendré que importar. Aquí tenemos la línea del tiempo, que es prácticamente donde vamos a trabajar. En ella ahora mismo tenemos cinco pistas. La cero, la uno, la dos, la tres y la cuatro. No sé si en vuestro OpenShop habrá tantas pistas o no. Yo generalmente voy a trabajar con cinco pistas, aunque en estos primeros videotutoriales no las use todas. Luego aquí tengo la parte de previsualización, la ventana de previsualización o el panel de previsualización, donde voy a ver lo que estoy realizando. También aquí a la izquierda me va a salir el panel de propiedades. ¿Cómo? Pues cuando yo lo utilice o bien pulsando en vista, vista, aquí tengo la vista sencilla con la que estoy trabajando. Si alguna vez se nos lía un poquito la cosa y no veo esta vista tal y como la tenemos ahora, pinchamos en vista sencilla y se pone. Pero para que salga el panel de propiedades, pincho en vista, vista y luego al final mostrar todo. Y aquí a la izquierda me sale el panel de propiedades. Dicho todo esto, vamos a iniciar nuestro video. Lo primero que tenemos que hacer es importar nuestros archivos. ¿Cómo? Pues a través de la barra de herramientas. Aquí tenemos la barra de herramientas y en este símbolo que hay un más, o en esta herramienta donde hay un más, que pone importar archivos, pincho en él y ya podría importar los archivos. También podría pinchar en el menú. También podría pinchar en el menú, archivo. Y importar archivos. Ya tengo abierto aquí el explorador de Windows. Voy a cerrarlo y voy a trabajar la herramienta. Me gusta trabajar siempre con la herramienta. Pincho en importar archivos, se me abre. Ahora lo que tendría que hacer es buscar mi carpeta, que estaría en documentos, mi nombre y el año. Dos veces, o doble clic, OpenShop. Y realejo 0.1. Aquí tengo todos mis archivos. ¿Cómo lo importo? Pues seleccionando todos. Puedo pinchar el primero y en el último con la tecla de las mayúsculas pinchadas. Ahí lo tengo todo seleccionado. Luego darle a abrir. También seleccionar en una zona en blanco y arrastrar para que me llegue aquí. Mejor en esta parte para que me coja también este. Pincho aquí y arrastro y selecciono los cinco archivos. Una vez que tengo seleccionados los cinco archivos más el archivo de audio, le doy a abrir y ya tengo aquí mis seis archivos. Cinco fotografías y el archivo de audio. No me salen todas. ¿Por qué? Porque aquí me dice que si quiero importar Fundación Rodríguez Acosta 1 como una secuencia de imágenes. ¿Por qué me dice esto? Porque tengo puesto el nombre de Fundación Rodríguez Acosta 01 y la siguiente fotografía tengo puesto el mismo nombre con el 02. Por eso me dice que me lo descargue como una secuencia de imágenes. Yo la voy a descargar de forma independiente. Por tanto, le voy a decir que no. Ahí los tengo. Las cuatro fotografías horizontales, la fotografía vertical y mi archivo de audio. Muy bien. Vamos a empezar a trabajar. Ahora tendría que ir pasando todos estos archivos a la línea del tiempo. Yo la primera línea, en este caso la línea 4, siempre la voy a dejar para utilizarla para crear ahí los títulos. Cuando yo quiera ponerle un nombre a una fotografía o a un vídeo, pues lo voy a poner en esta línea del tiempo, la línea o en la pista 4, mejor dicho. Por tanto, voy a empezar con la pista 3, donde voy a coger la primera fotografía, que va a ser la de Fundación Rodríguez Acosta. Pulso en ella y la arrastro hasta la línea 3 y la pongo al principio. Pero en este caso, aunque la he puesto al principio, la voy a desplazar un poquito hacia la derecha. ¿Por qué? Porque aquí al principio lo voy a dejar para crear un título, en donde voy a poner el título del vídeo. Por ejemplo, realejo. ¿Qué hago con esto? Pues pulso aquí y lo arrastro hacia la derecha. Fijaros que ya me han salido aquí las propiedades de esta imagen. Para ver en qué segundo estoy, puedo utilizar aquí el zoom, en la parte de arriba de la línea de tiempo, donde tengo un más para ir acercándome a la vista y ver los segundos más largos. ¿Veis? Aquí tengo los 15 segundos. Si yo le doy al más, los 15 segundos se habrán desplazado por aquí. Ya no los tengo a la vista, pero estarían por aquí, justamente aquí. Si le doy al más, ya tengo los 15 segundos aquí. Si le doy al menos, se me reducirían la línea del tiempo. Puedo trabajar con el más, con el menos, o pinchando en este cuadradito y arrastrándolo. ¿Lo veis? Para un lado y para otro. Para la izquierda, agrando la línea del tiempo. Y para la derecha, hago más chica la línea del tiempo. ¿Lo veis? Perfecto. También podía pulsar entre el cuadradito y el menos para disminuir la línea del tiempo. Y entre el cuadradito y el más para aumentar la línea del tiempo. Bueno, vamos a seguir trabajando. Voy a ponerlo de forma que se vea, porque va a ser un vídeo corto, pues vamos a ver bien los segundos. ¿Cuánto tiempo le voy a dejar yo para el título? Pues le voy a poner más o menos unos 10 segundos. 12, más o menos por ahí. ¿Vale? ¿Cuánto tiene de tiempo mi fotografía? Pues si aquí estarían 12 y aquí más o menos 22, pues 10. No obstante, aquí lo tengo puesto en el panel de propiedades. La duración va a ser 10 segundos. En principio es bastante tiempo. Lo que pasa es que como va a ser un vídeo corto, lo vamos a dejar ahí en 10 segundos. Cuando ya hagamos vídeos con más fotografías, lo ideal sería entre 7 segundos más arriba o más abajo. 6 más arriba o más abajo. También va a depender de la importancia de la fotografía, de la cantidad de detalles que tenga la fotografía. Por ejemplo, si es una fotografía de un grupo muy numeroso, pues yo voy a dejar más tiempo para que la persona que esté viendo el vídeo le dé suficiente tiempo para que pueda detectar o pueda ver quién hay en esa fotografía. Incluso si está él buscarse. En este caso también voy a dejar 10 segundos para hacer una transición bastante larga, para que veáis cómo se hace. Por tanto, lo dejo ahí y hemos dejado aproximadamente unos 12 segundos o incluso si queréis vamos a dejar 15 ahí para el título de inicio donde viene el nombre del vídeo. Aquí tenemos la primera fotografía. Vamos a poner la segunda fotografía. La segunda fotografía la voy a poner en la pista 3. También podría ponerla en la pista 2, pero eso lo dejaremos para otro tutorial. Donde vamos a combinar en la pista 2 y en la pista 3 la fotografía y los vídeos. Y en la pista 0 y en la pista 1 combinaremos los audios. Y en la pista 4, que es la de aquí arriba, haremos los títulos. Así es como vamos a distribuir nosotros siempre nuestros vídeos. Es una fórmula que yo utilizo y me salen buenos resultados. Bueno, pues vamos a lo que íbamos en este vídeo. Serían todas las fotografías, o mejor dicho, todas las fotografías en una misma línea o en una misma pista. Ahí la tengo. Ya tengo dos fotografías. Vamos a ver cómo se verían estas dos fotografías. Arrastro esta pelotita, que es la línea de reproducción. La voy a poner aquí porque si la veo desde el principio, aquí le doy al play, me sale negro. ¿Por qué? Porque no tengo nada en ninguna pista. Lo paro aquí y lo arrastro para no perder tiempo al principio de la foto. Pulso en play y me sale ahí la primera imagen, que va a estar 10 segundos ahí puesta. Se hace un poquito pesado, pero luego cuando hagamos las transiciones y la música no se hace tan pesada. ¿Veis? ¿Qué pasa ahí? Que el paso de una fotografía a otra es brusco. Entonces, ¿cómo puedo solucionar eso? Solo puedo solucionar a través de transiciones. Las transiciones las tenemos aquí. Si yo pincho aquí en las transiciones, me saldrá en el panel de control todas las transiciones. Antes estaba en archivos de proyectos, por tanto, se me veían los archivos de proyectos. Y aquí tendríamos los efectos. Hoy vamos a trabajar solamente archivos de proyectos, porque las transiciones, salvo una o dos, las vamos a hacer automáticamente. ¿Cómo vamos a hacer esa transición para que no salga este efecto brusco que lo voy a repetir para que lo veáis? Fijaros cómo estoy viendo la foto primera y ahora, de repente, me sale la segunda foto. Para que no pase esto, voy a pulsar en la segunda foto y la voy a meter dentro de la primera. La voy a dejar bastante tiempo para que la transición sea lenta. Bastante espacio, ¿veis? Ahí. ¿Qué ha pasado? Se me ha ido la pista de arriba, no pasa nada. Vuelvo y la pongo en la pista de abajo. Y aquí veis que se me ha puesto un cuadradito azul. Eso es la transición, que va a estar desde que está la primera foto junto con la segunda hasta que termina de estar la primera foto junto con la segunda. Ese sería el periodo o el tiempo de transición. Vamos a ver qué ha pasado y qué diferencia hay entre cómo veíamos antes la foto, o mejor dicho, cómo veíamos antes el vídeo y cómo lo vemos ahora. Pulso, primera foto, y aquí tengo la transición. ¿Veis? Queda muy bien. Es una transición bastante sencilla y muy cómoda de realizar. Simplemente arrastrando. Bueno, pues vamos a por la segunda foto. Pulso en ella, la arrastro, hago lo mismo ya directamente, le voy a poner la transición, la voy a poner aquí, fijaros. Generalmente yo voy a utilizar de forma que si la foto tuviera nueve segundos, tres segundos sería para transición anterior, tres segundos para ver la foto y otros tres segundos para la transición con respecto a la otra fotografía. Por tanto, voy a dividir la fotografía en tres partes, de las cuales la primera y la última sería para transiciones y la del medio sería donde se vería la foto sola. Más o menos, entonces tendría que arrastrarla un poquito más para que aproximadamente, no tiene por qué ser exacto, tuviera la misma transición. Aquí, al arrastrarla después de haber hecho la transición, se ha quedado la transición aquí, entonces pincho aquí la transición y la arrastro para que ocupe toda la fotografía tercera en esa transición. Vamos a ver cómo se ve. Pulso en el Play y ahí tengo la transición, que me ha quedado como doble transición. No me gusta cómo ha quedado. Bueno, voy a echarlo para atrás. Ahí, la tengo junto y arrastro de un tirón y la pongo en un tercio. Ahí, vamos a ver ahora. Ahora sí se me ha quedado bien, pero tengo el problema de los bordes. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque al ser esa fotografía más pequeña, hablando en plan horizontal, pues se ve lo que tenemos detrás de la fotografía. Esto en este vídeo no lo vamos a arreglar. En el próximo día, cuando ya tengamos un vídeo más avanzado, intentaremos arreglar ese efecto que queda un poquito feo. Aquí he puesto esa foto vertical precisamente para eso, para que veamos ese efecto y veamos cómo lo podemos solucionar. Siguiente fotografía, pues vamos a poner, por ejemplo, la del niño de las pinturas. Pincho aquí, ya directamente, como sé cómo se hace, pues le pongo su transición. Ahí. Ahora pulso en la última fotografía, que va a ser la iglesia de Santo Domingo. Pulso, la meto en la pista 3, le meto la transición y ya tengo mis 5 fotografías. Vamos a ver cómo queda. Pulso. Llevo la línea de reproducción al principio de donde están las fotografías. Para poder menear la línea de reproducción, tengo que pinchar en esta bolita azul. Y si yo quiero, también puedo pinchar en la regla que tengo aquí, donde están los, o la línea donde están los segundos. Pincho en cualquier segundo y automáticamente se me va la línea de reproducción. Lo veis, a veces al principio en el primero no entra, otras veces sí, otras veces no, pero yo creo que es problema del rato, que no lo tengo muy bien. Vamos a ver, me pongo al principio, le doy al play y veo cómo queda. Primera fotografía, ya haremos posteriormente el título. Por ejemplo, transición, esa queda perfecta, ya se ve la fotografía sola. La segunda, ahora viene la transición que queda fea por la cuestión esta de que una es horizontal y otra es vertical. Y ahora ya las otras fotografías, va a pasar primero lo mismo, en esto no queda tan feo cuando es de horizontal a vertical, perdón, cuando es de vertical a horizontal y aquí vemos una transición perfecta. Tiene también un pequeño problemita porque la fotografía de la iglesia de Santo Domingo es más estrecha que la fotografía del niño de las pinzas. Ese es un pequeño problema que luego, si podemos, iremos resolviendo. Yo ya tengo mis cinco fotografías hechas, voy a los títulos. ¿Cómo se hace un título? Voy a hacer un título en la parte inicial, que va a ser el nombre del vídeo, un título en la parte final, donde voy a poner quién ha hecho el vídeo, y un título para que veáis aquí arriba, para que nos diga cómo se llama esa foto o de dónde es esa foto que estamos viendo. Solo voy a poner uno para practicar. Luego, cuando queramos hacer un vídeo más profesional, en donde pongamos más fotografías, y ya será un resultado final bastante aceptable, pues lo haremos en todas las fotografías que yo quiera ponerle en nombre. Ahora, como simplemente estamos practicando y estamos haciendo los primeros pasos con este videotutorial, no me voy a meter en tanto jaleo. Por tanto, vamos a crear el título del principio. Pulso en título, pulso en título, el título de abajo, aquí el título de abajo donde ponía, voy a cerrar esto, el título de animado no lo vamos a usar, simplemente título y título, pincho en título y título, y aquí me salen los formatos de títulos que hay. Puedo elegir el que yo quiera. En principio, pues aquí tenemos uno azul, que podemos cambiarle el color. Vamos a elegir el óvalo, que es este de aquí, donde viene un título y un subtítulo. En este caso, como solo le voy a poner el nombre de realejo, vamos a elegir que solo tenga un título. Aquí. El óvalo 4. Vamos a ver si nos queda claro esto de los títulos. En realidad, cuando yo creo un título, lo que estoy haciendo es creando una fotografía que se me va a crear aquí, en el panel principal, a través de este menú que tengo yo a la derecha de los distintos tipos de texto que tengo. Por tanto, lo primero que voy a poner es el nombre de esa fotografía que voy a crear. Por ejemplo, en este caso le puedo poner título. Ese va a ser el nombre del archivo que yo voy a crear. Por eso habla de nombre de fichero. Por tanto, aquí título no sale. Ahora, en la línea primera voy a poner lo que quiero que realmente salga aquí. Que voy a poner realejo. Ahora, en la línea segunda voy a poner lo que salga ahí. En este caso pone línea segunda porque luego va a salir aquí un reflejo. Con el óvalo 3, luego va a salir aquí un reflejo. Pues voy a poner también realejo. Y así me ha salido. Podría cambiar la fuente. Pues vamos a cambiarla, pero no vamos a meternos en mucho jaleo en este primer tutorial. Voy a pinchar en cambiar fuente. Y aquí elijo una, la que yo crea conveniente. Por ejemplo, algerián. Me gusta. Solamente puedo elegir el estilo normal y luego el tamaño. Pero el tamaño, luego, por muy grande que yo lo quiera poner, luego se me va a quedar en el tamaño 11 o algo por el estilo. Pulso aquí en 72, pero ya veréis como no admite el tamaño 72. Le doy a aceptar y se me queda más o menos como está. El color del texto también lo puedo cambiar. Incluso el color de fondo. Pero no me voy a meter en más jaleo. Queda bien, voy a dejarlo ahí. Ya tengo creada mi fotografía con el nombre de título y en la cual va a aparecer la palabra realejo. Dos veces. Una en la parte de arriba y otra va a ser su reflejo, que es la línea 2. Una vez hecho esto, le doy a guardar. Y veis como aquí se me ha creado la fotografía. Donde tengo el título. La extensión va a ser SVG. Y aquí tengo la representación. ¿Qué tengo que hacer? Pues ya trabajo mi título como si fuera una foto normal. Pincho aquí y la arrastro abajo. Aquí. La podría poner aquí también. ¿Vale? Pero. Bueno, vamos a ser coherente y vamos a dejarlo aquí. Todos los títulos los vamos a poner aquí en la parte primera. O mejor dicho, en la primera pista. La pista número 4. Y aquí vamos a dejar las fotografías y los vídeos. En este caso solamente vamos a trabajar con fotografías. ¿Qué pasa? Que aquí he dejado un espacio. Si pincho aquí. He dejado un espacio que está en negro. Pues para que este espacio no se produzca. Pues arrastro. De forma que en vez de tener 10 segundos. Pues tenga 14 o 15. Aquí lo vamos a ver ahora. Va a tener 13 con 37. Podemos ponerlo un poquito más. Para que luego le creamos ahí también una transición. Ahí. Como he dicho antes, vamos a ocupar que sea un tercio. ¿Vale? Las transiciones. Fijaros como aquí más o menos coge un tercio de esta fotografía. Bien. Vamos a ponernos al principio. Y vamos a ver cómo se ve nuestro vídeo. Aquí tenemos nuestra zona de visualización. Pulso en esta herramienta que pone ir al principio. Y se me va al principio directamente. Le doy al play. Y me aparece ya mi realejo. Pero yo quiero que ese realejo entre de una forma más bonita. Para eso tengo que utilizar transición. En este caso no puedo hacer lo que hacía aquí abajo. Que me metía en donde estaba la foto. Porque si me meto aquí me quedo ya sin vídeo. Por tanto, no puedo hacerlo de esa manera. ¿Vale? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Lo voy a hacer usando las transiciones. Pulso en transiciones. Y me salen aquí todas las transiciones que tengo en este programa. Voy a utilizar esta segunda. O mejor dicho, vamos a empezar con la primera. Para no liarnos mucho en esta. Pulso en ella y la arrastro aquí. ¿Veis? Ahí la tengo. Esto sería la distancia o el tiempo, mejor dicho, que va a ocupar o que va a tener esa transición. Vamos a ver cómo empieza. Me pongo aquí, al principio. Le doy al play. Y mirad, empieza desde cero. O sea, en negro. Y va a aparecer poquito a poco. Lo que pasa es que no me gusta que tenga tanto negro al principio. ¿Vale? ¿Cómo puedo solucionar eso? Pues muy fácil. Es decir, paro el vídeo y en vez de tener una transición tan larga, lo arrastro para dentro. Y entonces va a tener todo un poquito menos. Va a tener menos negro y va a tardar también menos en aparecer. Vamos a ver cómo queda ahora. Pulso para ir al principio y le doy al play. Tiene negro, no tanto como antes. A veces nos desesperamos un poquito. Y ahí estamos. ¿Vale? Mirad y alejo. Vamos de forma lenta. En este vídeo tutorial, por ser el primero. Aquí tenemos la transición con la otra, que no me gusta mucho porque aquí arriba se queda el título. Vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Voy a ponerlo aquí. ¿Veis? Ahí. Esto se queda aquí muy fuerte y desaparece de forma brusca. Ya veréis si yo me pongo aquí. ¿Veis? Aquí está y aquí no está. Desaparece de forma brusca. Pues para que eso desaparezca de forma no tan brusca, voy a utilizar otra transición. Voy a utilizar la misma para no liarnos. Pincho en ella. Y la pongo aquí. ¿Vale? Ahí. Que ocupe hasta el final y que empiece la transición aquí. Vamos a ver cómo sale. Pulso en Play y ahí la tengo. ¿Qué pasa? Que me empieza desde negro. Voy a explicar esto. Empieza desde negro como aquí. Aquí empieza desde negro y va apareciendo la imagen. Pues aquí lo mismo. Empieza desde negro. Por tanto, desaparece la imagen que tenía y empieza a aparecer de nuevo. La solución para esto es invertir la transición. Por tanto, siempre que yo tengo que poner una transición al final de una foto o al final de un texto, que al final y al cabo es una foto también, como he dicho antes, tengo que invertir la transición. Cuando empiezo la fotografía, no la invierto. Cuando termino la fotografía, sí invierto la transición. Pincho aquí en invertir transición. Lo puedo pinchar en esta flechita que hay aquí, lo veis, en esa, o botón derecho e invertir transición. ¿Qué va a pasar ahí? Que va a empezar viéndose la fotografía y va a terminar en negro. Lo contrario que aquí, al principio. Pulso para verla. Ahí la tenemos. Y va quedando bastante bien. Podemos alargarla un poquito más para que no se vea tan brusco esto. La alargo un poquito más. Un poquito más. Ahí. Y aquí también es porque la hago coincidir con el final de la foto. Vamos a ver cómo queda ahora. Pulso. La veo. Ahí ya va desapareciendo. Muy bien. Hay un espacio ahí muy negro, pero bueno, vamos a dejarlo. Más. Ya cuando llevemos más tiempo, tendremos mejores resultados. Porque aprenderemos a utilizarlo mejor. Bien. Tengo ya mi texto del principio. O sea, el título del vídeo. Vamos a poner el final. Pues hacemos lo mismo. Me voy a título y texto. Elijo otro tipo de texto. En este caso voy a poner otro diferente. Voy a poner este de llamas, por ejemplo. También tiene dos líneas. También tiene dos líneas. Voy a poner primero el nombre del archivo que va a crear. El archivo no es un archivo de texto, es un archivo fotográfico con un texto. Por tanto, le voy a poner fin o final. En la primera línea le voy a poner vídeo realizado. En la segunda voy a poner el nombre de quien ha realizado el vídeo. Lo que va a hacer. Va a ser Rafael e.orales. Vosotros podéis poner vuestro nombre. Voy a cambiarle la fuente. Le voy a cambiar también el color para ver si se ve mejor mi nombre. Vale, pincho en cambiar fuente y le voy a poner algerián. Vamos a buscarla. Voy a poner aquí una a ver si funciona. Vale, con la A me acerco más rápidamente. Le doy algerián. Voy a probar. Cambiarle el tamaño, pero no creo que funcione. Y le doy a aceptar. Ha cogido a las dos. Muy bien. ¿Qué pasa? Que si yo pongo aquí blanco, vamos a poner todo blanco a ver si sirve. Si sirve. Color de texto. Vamos a poner blanco que es lo que tiene. Vale, pues entonces no puedo cambiar. O sea que ya tiene por defecto puesto el blanco en las dos letras. En el mejor dicho, en las dos líneas. Dejo el blanco. Creo que ahora se ve mejor. Creo que aquí se ha cogido el tamaño. Vamos a ver. Cambiar fuente. Vamos a poner. No, sigue en 11. Cambiamos la fuente de nuevo. Sigue en un punto. Vamos a poner algerián. Pincho en algerián. Y le doy a esto. Vale. La vamos a dejar ahí. Le damos a guardar. Y ya tengo aquí. No lo veo porque no tengo pulsado archivos del proyecto, sino que tengo pulsado las transiciones. Pincho en archivos de proyecto y ya veo aquí los archivos del proyecto. En el cual tengo otra foto con la palabra, o mejor dicho, con el nombre de final que he generado yo con mi menú de título. Por tanto, esa es la foto que voy a utilizar con el final del vídeo. Pulso aquí y lo voy a poner al final del vídeo. Ahí. Ya directamente le pongo que monte por encima de la foto de la iglesia de Santo Domingo. Luego le vamos a poner las transiciones. Vamos a ver cómo queda al final. Pincho aquí. Le doy al play. Está bien. Lo que pasa es que aquí queda por encima. Se ve la foto debajo porque esto es transparente. Esto funciona como funcionaba en Ging o en cualquier programa de fotografía. Cuando estamos trabajando con capas. La capa de arriba, capa a la capa de abajo. Salvo que esta capa tenga transparencia. En este caso, esta foto de texto, esto que está en color negro, es transparente. Por tanto, por eso, si os dais cuenta, aquí vemos la foto de arriba. Por tanto, ya trabajaremos aquí una transición para que esto no quede mal. Vamos a empezar con la transición. Por ejemplo, vamos a traerla un poquito más para acá. No quiere agrandarse por este lado, pues la agrando por este lado. ¿Vale? Y ahora la arrastro. Hay que buscar recursos. No pasa nada. Venga, vamos a poner aquí una transición y vamos a ver si aquí también le ponemos una transición. Pulso en transición. Vamos a cambiar ahora la segunda. Y la pongo aquí. En este caso está bien la transición. No hay que invertirla porque está al principio de la foto. Aquí sería, como la vamos a poner al final de la foto, es cuando habría que invertirla. Vamos a ver cómo queda y luego vemos la transición que le voy a poner aquí después. Pulso. Vamos a ver cómo va apareciendo la llama poco a poco. Demasiado tarde. Parece demasiado tarde. Muy bien. Pues entonces la hago más chica. La transición hasta aquí, que ya sería cuando ya no hay foto debajo. Me voy aquí al principio de nuevo y pulso en play. Ahí ya debe de empezar a aparecer. ¿Vale? Bien. Ahora, para que no se pierda tan bruscamente la iglesia de Santo Domingo, vamos a ponerle aquí otra transición. Vamos a ponerle la misma. Hoy vamos a trabajar solo cómo se pone. Luego ya buscaremos otras transiciones otro día. Ahí la tengo. ¿Qué pasa? Que la he puesto al final de la foto. Por tanto, habría que invertirla. Pulso en la flechita o en el botón derecho y le doy a invertir transición. Vamos a hacer que empiece un poquito más tarde de la transición de arriba. A ver cómo queda. Me vengo aquí con la línea de reproducción. Le doy al play. Y ahí tenemos. Va saliendo. Creo que queda muy bien. Perfecto. Ha quedado. Perfecto. Me ha gustado cómo ha quedado. No lo voy a tocar. Ahí está. Bien. ¿Qué me queda? Vamos a ver cómo queda el final. Vamos a ver cómo queda el final porque va a quedar ahora mismo tal y como está, de forma brusca. Y habrá que ponerle alguna transición para que no salga de forma brusca. Con el play. ¿Veis? Y ahora al final va a apagarse o va a cerrarse. Bueno, no se cierra. Se queda ahí. Pero yo quiero que quede poquito a poco en negro. Pues para eso, otra transición. Vamos a utilizar otra transición. En este caso voy a utilizar esta cuarta. Pulso aquí. Lo pongo aquí. Algo que sea. Que de aquí. ¿Qué pasa? Que esta transición tengo que invertirla. ¿Por qué? Porque está al final de la foto. Pincho en invertir. Si no lo invierto, ya sabéis. Voy a tener aquí un espacio negro. Para que lo veáis. Cuando veáis un espacio negro es porque no está invertida la transición. Muy bien. Vamos a invertirla. Y ahora me pongo delante para verlo. El efecto. Ahí tengo. Y ahora teóricamente debe ir desapareciendo poco a poco. Muy bien. Ya está. Por tanto, ya prácticamente casi tengo todo terminado. Todo lo que quería. Me faltan dos cosas. Me falta poner un nombre a una de estas fotografías. Y me falta poner también una música. Vamos a poner el nombre. Como he dicho antes, el nombre a través de título y título. Vamos a elegir. No vamos a elegir uno parecido al de antes. Porque cuando yo quiero poner un nombre de forma que se vea toda la fotografía que está debajo. Deberé utilizar uno de este tipo. A donde pone, por ejemplo, pie 1, pie 2, pie 3. O oro, 1, 2. Oro inferior, oro superior, caja gris. Todas estas sí me permiten poner nombre. Esta, sin embargo, sería para inicio y final de fotografía. Perdón. Inicio y final de vídeo. Esta también sería de inicio y final de vídeo. Y esta de cinta, humo. Bueno, la de humo no. Esta de cinta parece que sí, porque aquí tenemos todo opaco. Pero generalmente, para poner nombre a una fotografía, las más idóneas son pie 1, 2, 3. Oro, 1, 2. Oro inferior, oro superior. Caja gris también. También serían buenas para poner nombre a una fotografía. Por tanto, vamos a coger en principio, por ejemplo, pie 1, que tiene, si os dais cuenta, el texto a la izquierda. Pincho en ella y le pongo. ¿Qué le voy a poner aquí? Pues prácticamente, pues el nombre que yo quiera. En este caso, como voy a poner el nombre de la foto, que es jardín de Baco, lo vamos a poner directamente jardín de Baco. Me da igual que esté esto con minúscula o que no tenga acento, porque esto no va a ser lo que salga. Este va a ser el nombre del archivo, el nombre del fichero. El fichero que me va a aparecer aquí, cuando yo tengo aquí los archivos de proyecto. Aquí, en la línea 1, es donde sí tengo que poner bien el nombre, porque es lo que va a salir en el vídeo. Por tanto, ahí, si pongo jardín con acento y Baco con mayúscula, ¿vale? Le doy a guardar y pinchando aquí en archivo de proyecto, lo tengo aquí. ¿Lo veis? Ahora, lo único que tengo que hacer es pulsar en esta foto. Ya he dicho que es un título, aunque yo digo también que es una foto, porque es lo que he explicado anteriormente. Y me arrastro mi título o mi foto, como queráis llamarle, ¿a dónde? Pues a donde está el jardín de Baco, que es la segunda fotografía. Ahí la tengo. No la veo porque la línea de reproducción la tengo aquí. Si yo me pongo con mi línea de reproducción, donde está el nombre, ahí lo tengo. Vale. Aquí tengo, o se ve, un pequeño problema. No me gusta que el jardín de Baco esté aquí en lo negro, porque queda feo. ¿Cómo puedo solucionar yo eso? A través de las propiedades. Pero si yo estoy aquí en la línea de reproducción, el efecto que yo voy a hacer aquí en las propiedades va a salir o va a surgir a partir de esta línea. Aquí. Por tanto, me voy al principio. Ahí. Ahí. Me voy a poner. He tenido la precaución de poner jardín de Baco al principio, pero aquí todavía debe haber foto de la Fundación Rodríguez Acosta. Por tanto, no me interesa tener ahí el jardín de Baco. ¿Veis? Porque aquí va a salir jardín de Baco y todavía no tengo el jardín de Baco. Por tanto, me lo voy a llevar más para atrás. Ahí. Donde ya prácticamente solo vea el jardín de Baco. Vamos a ver si es así. Ahí. Ahí así. ¿Veis? Veis. Perfecto. Vale. Muy bien. Ahora vamos a solucionar lo de el nombre. Ponerlo un poquito más a la derecha. Me pongo aquí para ver el resultado, cómo sale en la parte de previsualización. Una vez que estoy aquí, me voy a propiedades. Aquí. Y voy a buscar una propiedad que me pueda hacer desplazar ese nombre hacia la derecha. Busco por aquí distintas propiedades. Alfa, filtro, apeo, duración. Nada por el estilo. Pero aquí tengo una barra de desplazamiento. ¿Lo veis? Aquí me puedo desplazar y veo muchas propiedades. Y aquí tengo la propiedad que me interesa. Posición en X. Posición horizontal sería. Posición Y sería la vertical. Por tanto, aquí tengo la posición que yo necesito. Tiene una posición cero y está a la derecha porque yo elegí un pie que estaba a la derecha. Por eso está a la derecha, aunque tenga la posición cero. Vamos a cambiarle la posición X pinchando dos veces. Pinchando dos veces y aquí ya tengo la posibilidad de ponerle el número que yo quiera. Si os dais cuenta, ha salido un 0,04 y se me ha desplazado casi lo justito para que no se vea lo negro. Aquí, ¿lo veis? Se ha desplazado un poco. Pero ya que estamos, vamos a intentar desplazarlo y ponerlo más allá del set. Perfecto. Si esto es 0,4, pues calculo más o menos, pues vamos a ponerle un 0,10. A ver. 0,10. Le doy al Enter. Y casi, así, así lo tengo conseguido. Bueno, pues habrá que ponerle un poquito más. Pulso dos veces y le pongo 0,12. Le doy al Enter. Perfecto. Justo. Y además, no me llega aquí tan bien. Me ha quedado perfecto. Muy bien. Vamos a ver cómo queda. Le doy al Play. Voy a darle un poquito, voy a pasar un poquito más hacia adelante la línea de reproducción. Pulso. Vale. Muy bien. Y ahora aparece aquí. Aparece de forma brusca, pero eso lo vamos a solucionar. Y ahora tengo aquí el jardín de Baco que sigue porque se ha metido en la fotografía siguiente que es del barrio del Mago. ¿Cómo arreglamos eso? Pues muy fácil. Fijaros que aquí el jardín de Baco tiene todo este trayecto en la línea del tiempo. Tengo que recogerlo y hacer que no se vea en la siguiente fotografía. Pulso aquí en la línea de reproducción y todavía se ve la fotografía. Por tanto, me vengo más para acá. Aquí ya no se ve la fotografía. ¿Lo veis? Pues hasta aquí tengo que llegar el jardín de Baco. Ahí. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo quiero que aparezca y cómo quiero que desaparezca. De forma brusca, como está ahora. ¿Lo veis? Pulso. ¡Bum! Y ahora va a desaparecer de forma brusca también. Vale. Si yo no quiero que salga así, pues a por las transiciones. Pinto en transición. Cojo. Vamos a empezar a utilizar otras distintas. Pulso en esta y se la pongo. Me ha salido una transición larguísima. ¿Qué hago? La reduzco. Ahí. Siempre, como yo he dicho antes, un tercio. Más o menos de la foto. A ver cómo queda. Vamos a ver cómo queda. Pulso. Muy bien. Aunque no me gusta mucho la transición. Voy a cambiar la transición. Pulso en la transición. Le doy a suprimir. Y voy a coger esta primera que me gustaba. Luego ya habrá tiempo de buscar otras transiciones. Le pongo un tercio. Vale. Vamos a darle al play. Perfecto. Me gusta. Vamos a hacer lo mismo para que desaparezca. Al final. Voy a coger la misma. Pincho aquí. La llevo aquí más un tercio. La llevo hasta aquí. ¿Veis? Que esté dentro de la fotografía. Me he pasado un pelín. No pasaría nada. ¿Por qué? Porque no tengo. No afecta a la de abajo. ¿Vale? No pasaría nada. La voy a dejar ahí. Pero recuerdo. Que me falta una cosa. Que es invertir la transición. Porque si no, mirad. No tengo el jardín de Baco. Y va a salir otra vez. ¿De acuerdo? Por lo mismo. Porque no he invertido la transición. Pincho en la flechita. Invertir transición. Perfecto. Vamos a ver cómo queda ahora. Mi jardín de Baco. Va a desaparecer poco a poco. Queda genial. Salvo, como he dicho más yo antes. Esto de aquí y esto de aquí. Que por ahora no lo vamos a solucionar. Más adelante veremos qué solución le damos. En otro vídeo tutorial. ¿Vale? Tengo ya mis fotos y mis textos hechos. Vamos a por la música. A ir a por la música. Necesito pinchar aquí en archivos de proyecto. Y aquí tengo mi música. Pincho en ella. Y la pongo al... Aquí. La voy a poner aquí en la pista 2. Porque no necesito utilizar estas pistas de aquí abajo. Lo que pasa es que aquí yo no veo ni cuando la música es más fuerte. Ni cuando es más baja. Ni cuando hay música. Ni cuando no hay música. Entonces, ¿qué puedo hacer? En este caso puedo hacer que se visualicen las ondas. ¿Cómo? Puso el botón derecho. Visualizar. Claro, hay muchas más cosas. No nos vamos a meter hoy en esto. Pero me interesa ver las ondas. Pues pincho en visualizar y mostrar forma de onda. Ahí viene. Está pensando. Y ahí deben de llegar las ondas. Tarda un poquito. Vamos a ver que termine. Ahí. Se ven unas ondas muy pequeñas. Vale. Hoy no nos vamos a meter en más jaleos. Y vamos a empezar. A trabajar con esta música. Lo primero que voy a hacer es que aquí tengo ondas. Más alta. Con mayor música. Y aquí empieza de cero. Y sube hacia adelante. Pues muy bien. Voy a intentar que la música empiece por aquí. Además, si os dais cuenta. Si le doy el play. Ahí tengo mi Danubia azul. Este trocito de música. No me recuerda mucho a mí el Danubia azul. Sin embargo, si me pongo aquí. Rastro. O pincho aquí dos veces con el ratón. Estoy así. ¿Veis? Además, es más alta la música. Por tanto, voy a hacer que empiece la música aquí. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues tengo que cortar el trozo de música. O el archivo de música. Y lo voy a llevar al principio. Como hacíamos si habéis trabajado alguna vez con el Audacity. ¿Cómo se corta? Primero, pongo la línea de reproducción en donde quiero hacer el corte. Para tener una idea. Ahí. Y aquí tengo una serie de herramientas. Y aquí tengo unas tijeras. Si pincho en las tijeras, me va a permitir cortar aquí. También puedo cortar con el botón derecho. Como queráis. Con las tijeras sería. Pincho en las tijeras. Me sale un cúter. Y con el cúter ya puedo pinchar en el sitio que quiera. ¿Veis? Aquí. ¿Veis cómo se ha cortado? Vale. Voy a echar para atrás. Pero quiero utilizar el botón derecho. Vamos a quitar las tijeras pinchando aquí. Y utilizo el botón derecho. Pincho en el botón derecho. A ver si me lo permite mi ratón ahora. Y le doy a cortar. Y dentro de cortar tengo tres opciones. Una que sería mantener ambos lados. Que sería el mismo corte que he hecho antes. Otro, mantener el lado izquierdo. Que sería este. Y otro que sería mantener el lado derecho. Que sería este. En este caso, como a mí me interesa quedarme con este lado. Y quitar este. Pues puedo darle a cortar. Y mantener lado derecho. ¿Veis? Ya se me ha quitado aquí. Toda la parte del archivo de música que había en este lado izquierdo. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Pincho para acá. Y me lo llevo aquí. ¿Qué ha pasado? Pues se han ido las ondas. Vamos a ver si aparecen de nuevo. Pincho en el botón derecho. Visualizar. Ondas. Y ya se han ido las ondas. Espera un poquito. A ver si salen. Y si no, no pasa nada. Porque ya he hecho el corte inicial. Que era el bueno. Sí sale. Bien. Aquí tendría toda la música. Y aquí tendría el final de nuestro vídeo. ¿Qué pasa? Que tengo que cortar aquí la música. Porque no voy a dejar que se siga oyendo música sin nada. ¿Veis? Aquí en la previsualización no se ve nada. Si yo le doy el play solo diríamos la música. ¿Vale? Pero no queda bien esto. Entonces voy a cortar aquí para que justamente cuando termine mi vídeo se corte la música. Pues muy bien. Pulso aquí. Me voy al botón derecho. Y le digo cortar. Y ahora ¿qué es lo que me interesa mantener a mí? El lado izquierdo. Por tanto le doy a mantener lado izquierdo. Y desaparece el resto de música. Bien. Ya no necesito la onda. No la voy a poner más. Pero ¿qué pasa? Si yo le pongo un poquito aquí. Delante del final. Le doy al play. Va bien. Perfecto. Perfecto. No se corta de mal. No se termina de mal del todo. Pero voy a hacer lo mejor. No hay un corte brusco. Pero por si acaso hubiera un corte brusco. ¿Qué puedo hacer yo? Pues le pulso al botón derecho. Y veo aquí qué puedo hacer con el volumen. Fijaros. Aquí tengo el volumen. Volumen. Restablecer volumen. Es poner el volumen como estaba. Yo no lo he cambiado. Por lo tanto no haría nada. Inicio del click. Quiere decir que lo que yo hago ahora le va a afectar aquí. Al inicio del click. No es el caso. Volumen. Fin del click. Esto sí. Es lo que yo quiero hacer. Porque quiero que me afecte al final del click. O volumen. Click completo. Que sería para subir o bajar el volumen de todo el click. En este caso lo que yo quiero. es que el final del audio, cuando va a terminar el vídeo, se vaya poquito a poco apagando. ¿Cómo lo hago eso? Pues sería volumen, fin del click y atenuar salida. Puedo utilizar la atenuación de salida rápida o atenuar salida lento. Pues vamos a hacerle lento para que vaya poquito a poco desapareciendo esa música. Pincho ahí y vamos a ver qué pasa. Y desde este... ¿Veis? Desde esta línea verde que ha salido aquí es cuando va a empezar a desaparecer el sonido. Va a empezar a ser más pequeño. Va a ir disminuyendo el sonido. Hasta el final que ya no hay nada de sonido. Vamos a verlo de nuevo. Ahora. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues ya tengo terminado el vídeo. Tiene que haberlo grabado de vez en cuando. Por si acaso se nos va el ordenador. Se nos va la luz o algo. Entonces vamos a guardarlo. Para guardarlo puede utilizar las herramientas. La tercera herramienta pone aquí. Guardar proyectos. O archivo. Guardar proyectos. A mí ya sabéis que me gusta utilizar las herramientas porque son más directas. Guardar proyectos. ¿Dónde lo voy a guardar? Pues en la misma carpeta donde tengo todo lo de este vídeo. Que sería en documentos. Mi nombre y el año. En OpenShop. En Realejo01. Y dentro de Realejo01 no tengo ningún archivo. Porque no tengo ningún archivo de este tipo. Ahí estarán las fotos que puse anteriormente y también el sonido. Pero me sale en blanco porque con la extensión OSP no tengo ninguno. ¿Por qué? Porque no tengo ningún proyecto de OpenShop. ¿Qué nombre le voy a poner? Pues le voy a poner Realejo. Vamos a intentar dejar la extensión. En Windows no pasa nada. Pero si lo hacemos con Guadaline sí que puede tener problemas. Por tanto la dejo que no pasa nada. Y pongo Realejo. Le voy a poner 01 por si hago algún vídeo más de Realejo. Realejo01.usp. Le doy a guardar. Ya tengo aquí el proyecto guardado por si tengo algún problema con el ordenador. Pero el guardar el proyecto solo me sirve para utilizarlo en este programa. En el OpenShop. Yo lo que quiero es que ya que he hecho el vídeo. Se pueda ver en televisión. Se pueda ver en un móvil. Se pueda subir a YouTube. Porque no hay problema con el copyright. Por tanto lo podemos subir a cualquier lado. Las fotos son mías y podéis utilizarlas siempre que queráis. No obstante os la voy a poner a disposición vuestra a través de correo. Y también en la página Santa Meli. Pues vamos a hacer lo que he dicho antes. Vamos a exportar el vídeo. Para que se convierta en un formato de vídeo. Y podamos verlo en cualquier sitio. Para eso podemos utilizar la herramienta o el menú. La herramienta sería esta. Exportar vídeo. Y el menú, archivo, exportar vídeo. Pues vamos a la herramienta. Pincho en exportar vídeo. Me sale esta ventana. No voy a explicar mucho hoy. Porque ya se está haciendo un tutorial bastante largo. Pero lo esencial. El nombre del archivo. Ha cogido Realejo01. Perfecto. Pues eso le dejo. Si no lo pondría yo. La ruta de la carpeta. Ha cogido la carpeta donde he grabado el proyecto. Perfecto. Si no, pues pincharía en examinar. Buscaría mi carpeta. O la carpeta donde yo quiero guardarlo. En este caso está bien. OpenShop. Y dentro de OpenShop. En Realejo01. Vale. Como está bien. Le digo seleccionar carpeta. Perfil. Voy a dejar como está. Por defecto. Objetivo. Voy a dejarlo también como está. Perfil de vídeo. También lo voy a dejar como está. La calidad la voy a poner más pequeña para que no tarde mucho tiempo en hacer la exportación. Pincho en la calidad y le doy a baja. También podría cambiar todo lo demás. ¿Veis? Ahí lo voy a dejar como está. ¿Por qué? Porque está bien. En MP4 es un tipo de archivo estándar de vídeo. Por tanto lo voy a dejar. He cambiado solo la calidad para que no ocupe mucho espacio. Porque luego vamos a utilizar este vídeo para unas cuantas cosas. ¿De acuerdo? Le damos entonces a exportar vídeo. Empieza a exportar. Esto tarda un ratito. Voy a parar el vídeo. ¿Veis? Ya está terminando. 100%. Ya ha terminado. Se cierra la ventana. Y ya debemos de tener nuestro vídeo exportado. Nuestro archivo. Mejor dicho. Nuestro proyecto también está guardado. Si no lo vuelvo a guardar. Aquí. Por si he hecho alguna modificación. Después de haberlo guardado por última vez. Bueno. Ya solamente me queda despedirme. Pero antes vamos a ver si está nuestro vídeo ahí puesto. Otra cosa que no he dicho. Es que antes de guardar el vídeo. Deberíamos de haberlo visto. Por completo. Por si hay algún fallo. Yo no lo he visto. Para no hacer muy pesado este vídeo tutorial. Vamos a cerrar. Y vamos a ver si está en nuestra carpeta. El vídeo. Rafael. OpenShop. Realejo. Y aquí tengo todo lo que se ha creado. Vamos a explicar un poquito. Este Realejo 01 OSP sería el proyecto. Que junto con el proyecto se han creado estas dos carpetas. Esto no puedo modificarlo. Porque si no ya no funcionaría mi proyecto. Aquí tengo las fotografías que he usado. Una, dos, tres, cuatro y cinco. El audio que he usado. Y este que hay aquí. Que tiene Realejo 01 MP4. Sería el vídeo que he exportado. O sea. Este es el vídeo que yo puedo usar. Para verlo en la televisión. Mandarlo a YouTube. Verlo en el ordenador. Etcétera, etcétera. Por tanto ya. Cogería. Le daría al botón derecho copiar. Y me lo llevaría al sitio que quiero. Y con esto. Terminamos nuestro vídeo tutorial. Espero que os haya gustado. Si no os da tiempo hacerlo en hora de clase. Pues no pasa nada. Podéis hacerlo en vuestra casa. Y el día siguiente de clase. Podéis decir qué problema habéis tenido. O incluso en cualquier día. Me podéis mandar un WhatsApp. Para mis alumnos de clase. Y le contestaré lo más rápidamente posible. Con esto me despido. Y hasta el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!